Parecía un día de relativa calma en la ciudad de Tampa. Todo el mundo estaba a la espera de la llegada de Irma. La mayoría de los negocios no abrieron y las gasolinerías estaban sin combustible. Las calles se veían semidesérticas. El único negocio que encontramos abierto fue esta tienda cubana en un barrio latino. Pocos sabían que estaba dando servicio hasta que hicimos una transmisión en vivo desde ese lugar. En cuestión de minutos se hicieron largas filas. Me tuve que poner de puertero, tan grande que era la fila. Fue tanta la gente que llegó desesperada por hacer sus últimas compras que la policía tuvo que acudir para controlar el tráfico y poner un poco de orden adentro. Compró galletas, cebollas y unos cuantos huevos. Ante la eminente llegada de la furia de Irma, que ahora tiene a la bahía de Tampa, entre las áreas que azotará con mayor fuerza, la gente quería acumular provisiones. Por si acaso, después no hay nada en las tiendas. Algunas personas pasaron horas para poder comprar. Primero, afuera mojándose. Ya una vez adentro, estuvieron por largos periodos de tiempo en fila para poder pagar. ¿Cuánto tiempo esperando en línea? Al alrededor de tres horas o más de tres horas. No muy lejos de este supermercado, el ejército estadounidense, a través de la Armada Marina, se preparaba con vehículos anfibios, por si tienen que transitar calles inundadas para rescatar gente. Podemos entrar a cualquier parte que esté inundada, cualquier cosa que tenga agua, que otros vehículos no puedan entrar. Estos vehículos nos permiten llegar a esas áreas. Aparte del transporte anfibio, también traen unidades terrestres que están a la espera de lo que ocurre esta noche. Lo que estos vehículos tienen es que pueden llevar cargamentos o comida, cosas de primer auxilio a gente que necesitan. Obviamente pueden entrar a lugares que estos vehículos no pueden entrar. La ciudad de Tampa enforzó el toque de queda, y desde las seis de la tarde, nadie debe de andar en las calles por su propia seguridad. Conforme pasan los minutos, Irma está llegando con mayor intensidad aquí a la bahía de Tampa. Curiosamente, hace unas tres o cuatro horas, la marea bajó considerablemente. De hecho, se alcanza a apreciar el suelo ya al fondo, cuando el agua aquí está bastante, el nivel del mar está bastante elevado. Ahora la gente aquí en esta parte tiene miedo que conforme vaya llegando con mayor fuerza el huracán a esta zona, el nivel del mar suba repentinamente y pueda inundar toda esta parte donde nosotros nos encontramos.